Hola amiguitas, pues aquí les traigo un video en tonos verdes, un diseñito también en 3D con esmalte, no tiene nada que ver con el 3D de acrílico, esto es más que nada para la gente que va comenzando en este mundo de las uñas. La almendra está construida ya, si ven mis últimos videos que subí, es con el rosa cubriente de la marca Toya, de la línea Premium, y bueno, ahí como ven se me estaba pegando bastante el acrílico al pincel, como ven, mojé un poco con menúmero las cerdas de mi pincel y como ya ven, ya no hay ningún problema para mover ya el acrílico. ni acomodarlo, ni nada, entonces pues es cuestión de eso, o sea, en cuanto ven que ustedes sí que se les pega un poquito el acrílico al pincel, pues mojan un poquito la serie del pincel y ya está. Volviendo a lo de la almendra, es muy fácil, vean mi video anterior que subí, es una técnica muy fácil, con forma, es cuestión de práctica, es cuestión de perderle el miedo, es mucho más rápido que estar midiendo tips, créanmelo que en cuanto le pierdan el miedo a la forma, se olvidarán del tip, créanmelo por experiencia propia, que yo era de los que no soltaban los tips, ni aunque me pagaran, y ahora tengo los tips ahí que yo creo que hasta los voy a regalar, porque no los uso para nada más que para practicar, y para practicar prácticamente que hago esto, y ahora con la mano, a menos de que sea algo raro, que no me quiero gastar tanto acrílico en formar una base, pues sí uso tip, pero al contrario no, siempre hago con forma. Y pues bueno, estoy utilizando una mezcla de nuestra amiga Yedid Gutiérrez, no sé si tenga YouTube, pero sé que tiene Facebook, búscanla por ahí, y Yedid, si estás viendo este video y tienes YouTube, página de YouTube, pues déjala aquí abajo y mandamela por inbox, y yo le pongo como un, le pongo un globito aquí para que salga el link hacia tu canal. Y pues bueno, espero que este, que esta grabación no se escuche mal, porque la anterior que grabé con este, con este programa, me salió mal, y con el otro programa con el que yo expliqué cómo grabar la voz, me está dando muchísimos problemas, no me deja grabar la voz. Entonces pues estoy, porque esa es una de las razones por las que estoy retrasado en videos, porque de hecho tengo videos de Navidad, o sea con diseños navideños, no sé si subirlos o no, ustedes díganme aquí abajo si quieren que suba, aunque sean diseños navideños, tengo algunos diseños con, que le llaman de pecera, entonces no sé si subirlos o no, o esperarme y subirlos ya para, para el año, o sea para la temporada que viene de Navidad, pero bueno, pues ya encapsulando, pues no, no hace falta que así como que lo explique, es muy, muy fácil, siempre tratar de, de, cuando hace frío, como lo saben, eh, tratar de, de agarrar las perlas un poco más secas, y pues bueno, si nos queda la, la uña un poco así como en forma de pala, o muy plana, pues como saben, utilizar las, las pinzitas, o incluso con los dedos, como ven que estoy haciendo ahí, o sea, eh, no hace falta que tengan las pinzas, sinceramente, esperan el momento justo para, para darle el, el apretón, y ya está, o sea, tampoco no hace falta, cuando estás haciendo un set, pues sí, así, sí te ayuda, porque mientras que estás apretando una, pues la dejas, se la puesta en otra, y así, y pues bueno, ya una vez seco, pues retira la forma, y pues bueno, alimar, esta mano, o bueno, mejor dicho, esta, esta, este, por llamarlo de alguna forma, uña de práctica, me dio mucho problema, porque se barrieron los dientecitos que te lleva atrás, para que encaje en la, en la forma, entonces se me estaba cae, cae, entonces, también por eso, o sea, me costó muchísimo el trabajo hacerlo, edité muchísimo, porque era más, eh, lo que me salía, y lo que estaba poniendo el dedo, que, que lo que estaba, en realidad, eh, grabando, pero bueno, ahí, miren, ya que, que se cae, se cae, se cae, cambié el, la, el plastiquito del dedo, para ver si era que no, no encajaba bien, bueno, el chiste es de que, moví una cosa y moví otra, aquí les, les explico rápidamente, lo, lo del 3D, con esmalte, nosotros creamos sombras y claridades, entre más, podemos hacerlo de dos formas, al crear una base con mucha luz, entonces creamos ahí nuestra primer D, al poner un esmalte más oscuro, con un tono más oscuro, creamos nuestra segunda D, y al poner otro esmalte todavía con otro tono más oscuro, creamos nuestro tercer D, nuestra tercera D o tercera dimensión, a eso es a lo que me refería, aunque era un 3D, con esmalte, a eso me refería, hay gente que me va a decir que estoy loco, que no es cierto, o lo que sea, búsquenlo y verán que eso es cierto, es una de las cosas que también nos explicaban en el curso, que eso es, por eso es, a lo mejor, el 4D, el 5D, eso es dependiendo lo que tú hagas dentro de la uña, fuera de la uña, o sea, eso tú lo haces, como un ejemplo, yo ahí puse un fondo claro, que sería mi primera dimensión, mi segunda dimensión, que sería el verde pasto, y mi tercera dimensión, que sería el negro, que eso hace que se vea como si estuviese desgarrado el acrílico, eso es un diseño bastante sencillo, pero bastante llamativo, como dicen, a veces lo menos es más, después pongo, ya puse unas piedritas con resina, me arrepentí de haber expuesto con resina, ya la había puesto, ya no me iba a poner a quitar el diseño para volverlo a hacer, sinceramente yo vuelvo al gel, perdón, el gel V, entonces, porque miren, hasta para agarrar las piedritas, batalla 1, ahí estuve queriendo las poner, no se pegaban, bueno, el chiste es que con el gel V las pones, curas 40 segundos, después las sacas, saca la mano, la clienta, pones en toda la uña, la vuelves a meter, o sea, pones así en, durante, o sea, le pones en todas las uñas a la clienta, vuelves a meter la mano por dos minutos, y se seca, y te evitas estar con que se me secó este, ya me quedo el pegote aquí, ya me pego, ya, o sea, utilicen el gel V y se evitarán muchos problemas, y pues bueno, ese es un diseñito así sencillo, pero, la verdad que, cuando subí las fotos, que si ustedes revisaran en el Facebook, ya tiene bastante que hice este diseño, con el miren, ahora hasta poniendo el gel V, se me cae la, se me cae la uña, pero bueno, es cuestión de, de que, de mala suerte que me salió de facturosa esa uña, pero bueno, entonces, ustedes díganme aquí abajo, si les interesa que suba, algunos, aunque sean diseños navideños, y pues los subo, o sea, no, no hay, no hay problema, es cuestión de ponerle a la voz, y ya está, no las he puesto, por, por eso, porque digo, ya para que suba de Navidad, pero si están interesadas sobre el diseño, y pues bueno, para dejarnos de tanto habladuría, si les gustó, comenten, eh, tanto bueno como malo, si aceptan críticas, si no están suscritas, suscríbanse, pero sobre todo, no se olviden de sonreír, hasta luego, adiós, Yedid, gracias por la mezcla,